Esta directa intención de dar algunas indicaciones necesarias para la luz. Se está vendiendo sirope en pipas en varios municipios de la ciudad. Este sirope contiene un sonífero, un calmante, un químico que duerme, que mantiene a las personas tranquilas, sedadas. Por favor, necesito que todos los que vean la directa hagan post con estas informaciones. No va a haber comida porque se echó a perder todo en tiendas, almacenes y demás. No hay posibilidad de reparar completamente el sistema eléctrico nacional. No hay agua. Entonces se está saliendo a las calles, pero se está saliendo con mucha desorganización. Están dando refrescos con soníferos. Necesito que esto lo hagan viral. Nadie puede comprar ese refresco en las pipas. Y hoy es refresco. La información es fiel. Mañana puede ser un picadillo, puede ser cualquier otra cosa. Sabemos que son capaces de todo.